Como desde hace 40 años, la familia Cunjamá realizó su tradicional recorrido de felicitación a las imágenes que se encuentran dentro del templo expiatorio del señor del Calvario de Tuxtla Gutiérrez. Este recorrido tiene aproximadamente más de 40 años. Esto se empezó porque hay una anécdota. En los Cunjamá, Tuzlecos 100% han dado su vida. Este recorrido reunió la música de la banda Los Únicos de Copoya, el Mariachi San Isidro y el Grupo de Parachicos de San Sebastián. Esta tradición ha trascendido entre los integrantes de esta familia que participan en la organización de esta actividad. Todos, todos nos hemos ido involucrando afortunadamente con las costumbres y tradiciones de Tuxtla. Esta familia orgullosa de sus raíces ha mantenido este legado y lo ha heredado a las nuevas generaciones que participan en esta actividad que se realiza una vez al año. Afortunadamente, gracias a Dios, nosotros seguiremos hasta el último día que Dios se acuerde de los Cunjamá. Ahí estaremos presentes con todas las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi